Vivo el viejo cacique, ready pa' bajar pa' la la pique Dale po' cho' cho' chon' flow, cuando la toca de pique te repique El tero somos fake estero, cuando vean tu carro y el gal te salgo primero Te metré porque el ponente y el espalá se lo to' y espero Es de la película real que no vives tú Una película que te manda si vienes pro' crew Así es mi barrio, se to' de cemento, aquí te borran la careta Si te pillan en mi best show Sonando fuerte, esto es rap a los nameros El rap es sábado, lo canten por el mundo entero Yo lo to' ampuquero, sorry, madras mías, la bro Tiene un chico a sacarte la sangría Tanto moñar de doce y de seis, con el recorrión de toque O sea, no tienes fe Si te cojo el trato te chumpe la verdad No se dale en nada y en sala, cae los ojos del otro Venimos de la calle y yo soy el portavoz El coquillo, siete meses, dosis, que la cosa da que es sangre A ti los palos, mames, tu sabes que te mueres Si no nosotras pegando, se te pega el enjambre Esto la saben, así no quieres morirte Te cuido lo que maneja A veces descompuesto en la boca y en el seis Si no nosotras pegando, se te cojo el enjambre Si quieres que las me avisa, te voy a activar los risos La que te cojan de locos, me lo deje, sin quizás Tú sabes para mí, yo que te va a invierno Si yo vamos para Valencia, aquí vamos a la orilla Tanto mojarte, te lo juro, si yo llamo al burro Te cojan de la letra, como un culo Si es antigo, ¿verdad que si? La casa llena Super agradecido de estar aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad que si? Oye, Free Tempo por Leil, ¿cómo va a ir arriba? Sí, 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 sí Oye, Chile, ¿no te gusta la tiraera? Sí, sí, sí El Real Team por Leil, los verdaderos gangsters, niña, ¿me entiendes? Hey, yo, no te activo, ¿verdad que si? Que lo vamos arriba, puñata Oh, sí No cuida el que lo cuida, no lo haga Ahora acabando la presión, ando con Chile, ¿verdad? La presión, ¿verdad? ¿Cómo es que el hizo? Esa es el volumen Si siempre tiene el volumen Yo lo levanté, lo cojo lego Tiene los ojos azules, yo me lo voy a poner el dedo Un alias sucia, que se ponían los últimos Y seguimos con la presión, sentí con los cruces No soy la gata, pero tú ven en la pera A verlo cuando ganó de su joven escalera Y se echó partió el loco, se prendió el teyomo Queremos recogirlo, ven que el culo te pongo a salvar Y ni yo de palmas te maté, por recorzar a favoridades El volcán va a explotar, no te pierdas, tú sabes que cuando salgo me lo tienes que mamar No, el mundo tiene menos esta, pues tienes R15, se está buscando que me impute ver Y te lo garantice, yo soy calle Metavera Y tú eres tremenda vera Empezar rojando, ven que estás muriendo para afuera Lo más pleno de guerra, que tú no sabes eso En la calle que te guiaste fuera de control de acceso Si yo sé por lo largo, ¿con qué vas a tirarme? Con la guerra con todos los dedos, estamos en la calle ¡Vamos bicho aquí! ¡Vamos bicho allá! ¡Vamos bicho aquí! ¡Vamos bicho allá! ¡Vamos bicho aquí! ¡Vamos bicho allá! El cargador Robert이야 la atrás, yo siempre está rojando El Burranco no tiene niño, que compramos tigmas un novena Los otros para unos patines, el tú tiene una vez por los cutes Salgas muyhoritas, que se va del lado, porque la suéA ya está bien ganando Va menos que de las nativas, hay que la Gran Masada centenas por la conuckles un seguro Al Rentano de abajo por encima, papi Somos millonarios, saludos y como de mi시죠 ¿Y dónde está todo el corillo que no se deja joder? Un poquito de ir a la radio cosillo, freestyle, pa' que baje Era, como te dice yo En tu película de Gander, mi corta es el monstruo Un copo pa' dropar y salgo pa' borrarte el rostro Un momento, dos segundos pa' sacarle el report Demostrate que aquí viene nos brigamos abajo En el cuello de la clínica, dígame su clínica Sé que no hay ninguna porque salgo y me vení Sentirá el calor, sangrará con su marquisa como fuera del baúl Así que dime que el viejo y el de fuerte el video Porque alí tu puta, no quiero Así que déjate pa' acá, papi, que esto es de verdad Mi corte es horrible Dale, dale, ¿cómo activar lo que dice? Yo no sabía el talento que tenía Y el micrófono agarró, improvisó, cantó, frotazo, flor Y hasta la melodía se tragó Vamos a citar, dale, me opinan del sonre Voy a estar contigo con la señora muy pobre Hasta aquí te dale, dale, todo va a romperlo Déjame meterlo después de conocernos Búscate a tu prima, tu amiga, tu hermana Que yo tengo que el sombo Sé que te quiero darte Ponte atrás, ponte adelante Subiste a la cima Ponte fuerte, ponte encima Esa es la cabina Tengo los tobinos, ganando los tobillos Sin gente nuestro pin Venga cuando Calla一個 de ese aderezo Apaga la luz Mis de los retos Dejar contesta Verbo irte a los retos Sin tu mudejara 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 Cuenta que cada vez que me ves, me vuelves loca Se sabe el narcotráfico, chica, habla claro Elisanto era así pues En el pequeño Yachty Revolucionando el tabaco Llegaron los defensores Un troleon narcotráfico en el trópico Con los colombianos seguimos sembrando el pádico No se vuelve el labio, mi rifle viene de alabia La nieve bien pensada, es tela y la canaria La guía de Arizona, del cárcel de Sinaloa Le pegamos el sello y se está pendiendo sola La copa es para cola, porque sí que ya no viene Yo no mantengo tu vicio, pero tu vicio a mi me mantiene Viene, dame lo mío, que ya no fuimos Quiero los cheques lindos, limpios y al vacío Si tu boca, pa' mí te equivocas Lo que tengo son compañías de peñones a la roja Y que te pasa si entre las aviones las puertas Y me dicen que te estábora, porque me busco la grasa Pero te voy a decidirlo, si está tanto hecho que al millón me entero Me mando con plata, me apuesto con vaca Y me sale mi limita y mi fraude Aplanteco un pájaro en la mano, también tengo cien volando Dentro de 20 minutos, dejo estar aterrizando Seguimos andos fuertes, bajo el zorro, W7 Bolivia te la cura de la que tratan los tiempos ¿Cuándo se sabe que esto te dice? Ella me llama Marlene Me dice que para pagar el sol En la lengua es terrible Su 레, siempre es increíble Para pagar el sol No muy grande Lo que tiene disculinante Para pagar el sol Pero elenco diante Además, en el aceite E arriba de nosotras Se va conmigo Y pero el dinero Algunas puertas Y aprovechas Y el gane No me ves Y en la lengua Te vas y ¡Suscríbete! Seguirá, seguirá, seguirá. Ya me cambiará mucho de caliente. Capita por para ser yo. Voy a ir por ahora en la Shawl. Seguirá. Te cocinará, porque no le digo que te voy a partir. ¡No le estoy ahora en mi larga! ¡Aquí, po! Mi amor, mi amor, mi amor. Yo lo voy a venir, señor. Tengo un unico, un uno de las canarias. Quiero ir por ahora en la misma décima de mi papá. Sólo se sabe que no hay tiempo para el pasado en mi época. Pero con mi noche vamos a partir Me dicen que para que me quede solo La boca es la distorsión terrible Si es plápido el ruso que sea pobre Me llamo que el odio Me llamo que el odio que el mundo se da Me llamo que el mundo se da Todo será que me den llevar Pero el rato llega no es que sea el No me llamo que el mundo se da 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 Te voy con el disco Hay que romper la disco mi baby Te voy con el disco de la banda Lo quiero todo el despeci Que te mantemos en el suelo cuando estamos Cuando las nenas volvían en la cama Me te cuento mi resent Esos de toi y no me pecan Te vamos a romper la cena